¿Cómo están Bajeros de YouTube? Bueno, no puedo hablar muy alto porque pues ya es noche, ya son las 12 de la noche y nada, solo les quería decir que esta es la segunda parte, que vayan a ver la primera parte que estará en la descripción del video o bien les podría aparecer aquí arribita en estos momentos. Hay algo que este joven no haga bien. ¿A mí? ¿Qué quieres que te y tus amigos? No, es un espionage mastermind. No, no tienen conmigo. ¿Cómo se metió todo los nanos en la descripción? ¿No es todo claro? Debería escuchar a profesor Xavier por ahí. ¿Qué? ¿Ven. ¿Y así que ella lo llevó en ti? No, no, no me. Hoy de que sea... No, 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 vamos a darle morfina, vamos a darle morfisa ¿Cómo que dejarla sufrir? Pinche juego diabólico a la mierda No, no es cierto Bueno, es un juego de una pica intercretar, perdón Nada, ahora sí, dime lo que quieres Dime lo que quiero saber por aquí ¿Cuánto tiempo has estado en el complejo? Un año Siempre hemos tenido conversaciones en los altos flores Pero no creo que lo recuerdas Siempre quería trabajar en este lugar con ti Bueno, aquí estamos Claire, vamos Vamos a responder, vamos a responder ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ahora? Guys, you were right about the intruders They've sabotaged a system And have electronically barricaded themselves in the void Yeah, tell us something we don't know, please How are they bypassing your security system so easily? Kensington Corporation's dark plummets T-B off Rescue plans are being made Well, have you contacted Parker Kaplany? He designed the lab, he'll know how to get us out of here We've been trying But he could be anywhere on the planet right now Parker has no compunctions about who he builds labs for As long as he pays quote Excuse me Emily, wait Please Give us something, help us Sí Doctor Malkin Que ayude, que ayude la zorra Claire They all infiltrated the complex expertly Another country in the space race or Possibly Well, they might be trying to steal the nanoself Or destroy them I'm gonna move Heaven and Earth to try and get hold of Parker Thank you, Emily Ok, ok, Morena Gracias Whatever they're doing up there We need to come up with some ideas of our own Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines Get in touch with Parker Kaplany myself Ok, awesome You do that I'm gonna look for a way out of here Are you ok? Yeah I think the air's getting stale down here No, that's impossible Even in lockdown mode There's always a steady supply Oxygen Ah, ya se le ocurrio algo Gracias a los tosidos de Riz Muy buena, carake Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty I need something to get me past that vent cover Calculus científicos y tal pedo Ok Delicada, directa Directa ¿Para qué hacer delicados, papi? Vamos, de una De una crack Siempre dicen ser más alta Siempre dicen ser más alta O sea, y aquí Vamos a meter putasas Vamos a meter unos madrazos científicos Madrazos científicos Ok, putasas Yeah, I got it Ya está ¿Ya está? ¿Ya está? Yeah, I got it, I got it Espero que del otro lado no me hubieran dado logro Porque, pues yo quiero mis logros, eh Bueno, igual ya después yo hago mis logros No, no, no Los uniformes esos Están chidos, eh Están como muy Pero ahí está la bomba esa De oxígeno, ¿no? Reese, la venta continúa detrás del tanque de oxígeno ¿Puedes descargarlo? Solo una manera de encontrar Y por ello Orale ¡A la verga! ¿Qué pedo? Esa mamada de que What the fuck con eso, loco Se va mal, la clare Me recuerda a las consolas del anime Sword Art Online ¿Eso siguen ahí mamando? No mames Oh, ahí fue el que llevó la caja ahí, eh Hijo de puta Ahí está esa chica La clear Y si, ella solita se inyectó Ay, ella fue la que destruyó Todas esas mierdas ¿Ya qué hija de puta? Ya, ¿qué hija de puta? ¿Puedo lo que hicimos? ¡No! Sí, 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 sí. ¡Muy bien! ¿Una una seguridad entre nosotros y nosotros? ¿Nos tenemos? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Los labos necesarios? ¿Equí el labo se crece para que exista una acción de la alquimía? ¿Puedo decirme si la puerta de mi pensamiento? ¿Emi? ¿Has visto? ¿No? ¿Es que no? ¿No? 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 10 minutos, 10 minutos no son nada, weón ¿Nada aún se ve? ¿De dónde se la sacó? ¿Qué la temían del culo o cómo? ¿Qué? ¿Se ha puesto la máscara del COVID? ¡Uy! Mira su mano, mira su mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es realmente? ¿Puedo abrir mi espalda? ¿Puedo abrir? Mmm. Pfff, estoy realmente miedo. Ok. La parte sad, papu. Continua. Observa. Ok, pon la pincho, se ve. Dos fiales. Kensington. Técnic. ¿Cuál quieres ver? Técnic. Oh, quince, quince, quince. Ahí. Técnic. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Si, yo tambien lo quiero ver Por favor Mira, mira Te olvidaste el vino, pero recuerde tu teléfono Típico Nina es malo a mi estos días Bueno, me siento que te olvidé el vino, ¿ok? Le traje de la vaina Le traje de la vaina Tomatos Mr.Claire Te pide demasiado selfie en Londres No tanto Mira, estoy mostrando el cerrado Mira, mira como hermosa esta grasa Vamos, vamos a tomar una foto Mira la cámara Bye A la verga A la verga, me cague Me cague, me cague A la verga Si, si me saque un pedo, eh Si me saque un pedo Si me saque un pedo Hijo de su puta madre Oh, wey No mames, si me saque un pedo Si me saque un pedo Uy No me la esperaba para nada, eh Yo pensaba algo, algo sad, pero Sañigo Salto de la nada esta mamada, wey Todos chingaron a su madre Uy, qué susto, eh Nathalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence to MI6. In that USB and in your veins. Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell. In the complex. To cover his tracks. Yeah, not to mention Nathalie's. Why didn't you tell us this before? Oh, I didn't trust you. Okay. Una llamada. Hijos de puta, wey. Vamos a responderla, pero yo la quería rechazar, wey. Ah, buena, buenísima. We need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. You're not going to expose Nathalie. After what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I... I really need the toilet again. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, no, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Thank you, okay. Hey, if we get over here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. No, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, I might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave me? The uncertainty. Not knowing whether... Saving someone was the right thing to do. If it condemned them to a life of pain. It's too much for me. Momento sad otra vez. Espero no salga algo porque la última vez me cae él. Nunca mejor dicho, papi, porque estás cagando. Ya ha dicho suficiente. You said enough, Claire. Lieutenant, I am finished and decent. You may remove me from my throne. Sí, te acabo de ignorar como caca, Claire. Es que me hiciste enfadar, Riki. Oh, ¿ya pasaron la última, güey? ¿Ya pasaron la última? Ah, no, ¿qué? ¡A la verga! Joder, hermano, ¿eh? ¿Ese güey qué le está pasando? ¿Ese güey? She's hardwired in already. We are fucking fucked. I said, Paul. Joder, los dos. Guys, they're nearly inside. And we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? That's impossible. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off her computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Brace. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you had your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, you're cyber security sucks. Even Reese Hactinese. Reese is the name of his son. Reese is the name of his son. Reese is the name of his son. What's your story, buddy? He spent the last few years balancing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose idea you want, Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone calm me. Si, si, si. Calma, los calmaditos. Se me tranquilizan perros. Ay, güey. Otra vez. All you know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us. Stole them. Do anything. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker. So we trust in these guys now? Yes, we are. Can they avoid jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. Okay, ya se ponen a poner manos a la obra. Okay, tell me to do it as fast as you can. A la verga. Y esa pobre... Ah, con Claire, con Claire, Claire, Claire. Claire, pobre Claire, güey. Vete a la verga. A ver, disculpen las groserías, pero es que me quedo anonadado con esto, ¿eh? Ah, le valió pito. Pobre Claire. Pobre Claire, ¿eh? Pensar que al principio me caía gorda, ¿eh? Aunque, ya te digo yo, igual es un poquito... ¿Para qué chucha se inyecta esto, güey? A ver, la chingada. Este güey sigue hackeando. Este güey se está sintiendo mal, ¿eh? Se está sintiendo mal, ¿eh? Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ese güey se está sintiendo mal, güey. Tomen perros. El otro... Aunque el otro sigue con máscara, ¿eh? All right, they're still unlocking the door. One down, two to go. Sigue desperdiciando balas, crack. Come on. Suffolk, you bastard. El otro... El otro ya está que... Se lo lleva el demonio. Pues es que ahí se le quitan las máscaras, ¿eh? Ahí se le quitan las máscaras, ¿eh? Ves, está como si nada. Güey, no más falta que la logren abrir, ¿eh? No más le faltan dos cerraduras, güey. Aunque ya se están ahogando... ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¿Por qué los mató el loco? Si eran sus compitas, sus brothers del alma. ¡Ah, cabrón! Le quitó el casco. ¡Para quitar el casco! ¡Qué cabrón! Pues ellos... ¡Pues los padres imbéciles que se quitan el casco y... Y matan a sus compañeros y... Y le roban el casco. ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón, eh! La verdad, ¿cómo vas a abrir la puerta, crack? ¿Ahora cómo va a abrir la puerta, güey? El otro era el que sabía hacer eso. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¿Qué? ¿Qué? Tiene razón, eh. De igual manera, va a morirse. Esto ha sido nuestra vida por los últimos cuatro años. No somos el único país que intentamos hacer nada. No soy un muro. ¡Eres un monstruo, Kensington! Solo toma el sangre, Amy. El tiempo está saliendo. ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo? No, vamos a decirle que no. Vamos a... Vamos, vamos por Claire, porque la otra... Vimos la... Es que vimos la grabación y la neta, Natalia, no confío en ella, güey. Hay que haber otro modo que no involucra a Claire. La razón. Estamos caídas. Sí, por Natalie. El labo está en modo de deslizamiento porque ella lo pedía. No hay otro peligro de química fuera de la bioprotectora de Claire. Sí, hay. Actualmente. Oh, verga. Lo sabía, güey. ¿Cómo lo sabía, eh? Exacto. Ah, pendejo, güey. Pendejo, güey. Si, esto es un mexico, standoff, we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire. And... Eventually, the oxygen will renounce. So Parker's crazy plan of opening that door is... Our only hope. Oh, you've changed your tomb. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The Nana cells are our only leverage. Take her blood. Cuanto que necesite Claire, por favor dame tu mano A la mierda Pensé que estabas diferente Claire Ya con la situación se requiere Claire, ni modo, te jodes No Honesta, la verdad es que Es que no creo, no creo, no No mames, ¿cómo estás? No hay casi ninguna oportunidad Tu fisioterapia interna Ha completamente cambiado Y no puedo predicar lo que va a pasar Estás mal No sé si voy a sobrevivir esto Pero si lo hago, te prometo Ya le di el brazo, muy bien Siempre ser honesto de todos, papu ¿Qué pasó? I've got enough What the fuck are you talking about? Don't stick it in That's what she said Reese Close the bioprotector Claire can live to fight another day It's about the time I contributed an escape plan What? While Parker was talking me through the vacuum reset I realised that a full lab reset Wouldn't be much different I don't need those pricks upstairs But if you reset the lab, they'll be alerted That's where things get creative I hacked into the lab security camera And recorded the last three minutes Of you preparing to extract Claire's blood I can output that three minutes of footage Onto their security feed While you escape They'll think you're following orders How did you come up with that? Sorry to move in Que crack el Reese Que crack el Reese What about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out I'm infected As soon as I step into the void That heat flash will trigger Reese, you've lost it If I die in here Locked in mud ends And he gets seen If I die out there So does he And you You have a chance I've been the weak link It's time to become an asset Just take Claire Run And save her Tienes razón, Reese Tienes razón Tiene O sea, le iba a poner a aceptar Pero 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 no me alcanzó el tiempo No, no, no I've chosen this, ok? That's how you make a life Every Single choice Along the way Couch I'm not fucking hate you You know, I went back to that Beach Oh, un momento ¿Quién lo ha pasado otra vez? To face it No, no, no No, no Debo Just play with a little girl Call to me LOL I'm sorry O sea, no la abandonó Bueno, sí la abandonó Pero regresó Aunque igual sí la abandonó, eh Qué cabrón Hola Lilo, grito es lo que hago, eh No, no Get back I didn't mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen F I appreciate the sentiment, though F por Liz More than you know Wait Wait What is it, Claire? Switch places with me, Rhys At this stage, you have a far better chance of surviving than I do Come on You have all the evidence against Kensington Make sure the world sees it No, Claire, I'll do it Drop it The bioprotector will stop the lab detecting your infection And you two can escape Sacrificar a Claire Claire, le tiene Es que Claire está más madreada Claire está más madreada Ve, ve cómo está ya, pobrecita No, es que Camisaki Lo grito, papu Uy A la verga Qué mal, qué mal, qué mal Se ve eso, eh Did you do that, Parker? No I'm sitting here Ok Ok Joder, Claire Let's do this Eres una crack Eres una crack Ok Ok No sé cuánto le falte No sé cuánto le falte Quizá incluso ya se vaya a acabar Pero no creo que el video se haga muy largo Entonces Lo dejamos Hasta aquí Pronto subiré Una segunda parte Para ver el desenlace De esto Bastante buena, güey Y si te deja Te deja en suspenso En todo momento, güey Te deja Como diciendo Qué carajos va a pasar Aquí Pero bueno La verdad es que es bastante bueno En realidad Yo lo estoy disfrutando Demasiado Y nada Suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Dicho eso No tengo nada más que decir Más que Adiós